¿Cuál es el objetivo? El objetivo, cómo no, tiene que ser desarrollar el deporte para la juventud y para todos, y el deporte dentro del Pirineo, por tanto, está un poco relacionado con el deporte, con el deporte de montaña, con el deporte del Pirineo en sí. En este sentido, tenemos que decir que la mayoría de deportes que aquí se exponen, de montaña, surgen, están en San Julián, tenemos la suerte de tener algún campeón cercano que ha acudido a nuestra feria, y en este sentido podremos desarrollar más, saliendo de lo pequeño de cada persona, de cada grupo, y San Julián es un pueblecito más del Pirineo que lo que tiene que hacer es tirar adelante con el deporte, es favorecer a que esto se haga. Y si cada uno vamos poniendo un pequeño grado de arena en este sentido, conseguiremos que se hable más del Pirineo, conseguiremos que se hable más del deporte, conseguiremos una mejor convivencia, una mejor interrelación entre las montañas y las personas que aquí estamos, y lo que acogemos para personas que aquí puedan venir, y lo recibiremos, intentaremos que lo pase lo mejor posible. Y una de las maneras es con este salón, con los deportes que aquí se han reflejado. Bueno, estamos apostando también para el vino, porque coincide que aquí tenemos productores de vino, vino de alta montaña, por decirlo de alguna manera, que no ha sido el más conocido, pero que hace muchos años, hace muchos años antes de la filoxera, aquí había mucho cultivo de vino, se perdió un poco hoy, ahora se ha vuelto a recuperar, ya tenemos cuatro productores que llevan unos años haciendo producción y empiezan a sacar ya vinos fuertes, consistentes, pero muy agradables, con muchísimo gusto. Y esperemos que este vino de montaña del Pirineo también se vaya convirtiendo en algo más constitucional con el Pirineo mismo y que lo podamos disfrutar y encontrar este sabor de Pirineo en los vinos que aquí realizamos. El desarrollo de la personalidad de cada persona genera riqueza, el efecto de que varias personas compartan un sentimiento genera una riqueza de grupo y el hecho de que en una parroquia se haga esto genera riqueza de la parroquia, pero esto también genera riqueza de país, genera riqueza de Pirineo y nos vamos enriqueciendo todos.